Hola a todo el mundo, bienvenidos un lunes más al canal Tienes que mirar mientras grabo, porque es tan raro que la gente se grabe Si nos grabamos todos para instagram, es que estoy flipando, vale, da igual No sé que vamos a hacer esta semana, solo sé que hoy vamos a comer con Aina Y me tengo que ir porque me estoy asando en el coche, así que vámonos Y ya os cuento, vale, porque me estoy asando Así que hoy, bueno, ahora me tengo hambre, me voy a comer una neta hernia cuando llegue a casa de Guille Que por cierto, no lo notaréis, pero yo me noto más deshinchada, vale, ya estoy contenta Y me tiene que bajar la regla aún Socorro Uy, el bus Bueno, que nada, que me voy He salido un poco antes porque hoy no podía dormir, últimamente duermo súper mal Me duermo por las tardes, pero por la mañana, por la noche no puedo dormir Y... Ay, el aire Y nada, hoy a las 6 de la mañana estaba así Y ya no he vuelto a dormir, pero he llegado pronto sin darme cuenta, no quería llegar tan pronto Pero bueno, estaba en casa de Guille sin hacer nada, arreglada y tal, de hecho me voy y he llegado a menos 5 Nunca más, no me gusta llegar tan pronto Me gusta, pues por ejemplo mañana no tengo nada que hacer, quien más me da Bueno, que me voy, luego cuento Bueno Perdón Tengo este hombre por aquí haciendo cosas Porque se ha comprado una silla Para el ordenador Primero vamos a mirarla Primero va a mirarla una silla para el ordenador Pero ya está colocando todo para que se la compre ¿Verdad cariño? Sí Qué calor Y luego iremos a comprar Más o menos Y... Y esa fuerza monumental ¿Qué? Esa fuerza monumental para cerrar ¿Has movido todo el coche? Se ha cerrado eso, ¿no? No es verdad cariño, le has metido un guantazo increíble Bueno, y luego vamos al campo Que este hombre tiene que comprar cosas Y yo te lo pedícita a la pelu Porque me toca La pediré para el 27, creo Para antes de irnos de viaje Así tiene el pelo bonito Vale, chao Vale, chicas Tengo un novio silla Ya tiene silla El niño No sepa que si ya tiene otra silla en su cuarto Bueno, y nada Ahora vamos a comprar Quiero chuchet Cómprate Vale Ahí vamos a cenar con Aina Al Foster 2x1 Como ya es universitaria Hay que hacer es universitario, chicos Solo para eso Para las ofertas Para las ofertas Vale, chao Estamos aquí apartados Para cenar con Aina Chao Buenos días, feliz martes Tengo esta cara Porque estoy reventando Porque estoy reventando y duele muchísimo la espalda Ahí he salido demasiado pronto de casa de Guille Y hoy he salido demasiado tarde Pero bueno, pasamos Llegaremos juntos El pan bimbo Tengo que dejar todo aquí metido Porque a Sandra El otro día lo robaron en la calle En el trabajo Normalmente dejo todas las cosas Atrás Pero esta es tu Pero esta es tu Que lo dejo yo Es la goza 5 días en casa de Guille Un boleto me lleno De mierda Porque al final es ropa Y poca cosa más Y menos mal que yo no llevo dinero en efectivo Bueno, chicos Voy a conducir El pan bimbo Porque merendamos pan bimbo ahora Sandra y yo Para no gastar en el bar Menos mal Así que nada Os dejo Lo voy a llevar tarde Chao Que no os he dicho nada hoy, creo Hola Voy a acompañar a esta chiquilla Que tiene una cena En el McDonald's O sea, pensáis que es más guay que yo, ¿vale? Vale Y... Y aprovecho de hacer la caminata Porque vuelvo a hacer ejercicio Porque no hago ejercicio Me ha bajado la regla Bien Que pude dar ganas de ir a caminar Pero bueno Hay que hacerlo Si quieres comer mal Hay que hacer ejercicio Vale Ya estoy enseñando cosas Y nos he ido a la piscina Y hemos ido a comprar Sí Me caigo Y nada Vale, chao Miércoles Estoy un poquitín enfadada Porque me he pesado Y he engordado Pero tengo la regla O sea que no la voy a juntar Y voy a seguir Mejor que esta semana Porque esta semana Que he tenido cenas y demás Así es difícil Y pesamelo un mes Porque eso es el mejor día En plan Pues que también es verdad Que he comido con mi padre Y... Bueno Se acabó conmigo mi padre No porque Peso 76 Y debe que pesa 60 Y dos Así que Esta semana vais a ver Mucha vida Me he pasado un poco Así que coméis conmigo El señor de cereales Sugar pick Porque son los que menos azúcar Tienen Porque mucha gente Me dice No sé si es que tienes chocolate Y sí Joder Pero son los que menos azúcar Tienen Lo voy a hacer Voy a empezar a hacer pilates La semana que viene Y lo importante Que no sé qué putas Ponerme a parir de roja Pero ahora son los que Me tengo que peinar Así que venga Ya estaba Vale Estaba pensando Si pensé un pozo alta Porque Y yo no me ha dicho nada De vernos hoy Ya No me lo he dicho Pero siempre quedamos los miércoles Pero claro Ahora estaba pensando Bueno pues dejo ya La maleta preparada Pues acaso me dice de vernos Pues no Yo dejaré mis cosas aquí en casa Y que venga él Si quiere que nos pegamos La mostró la semana en su casa Y vi Y no sé qué tiene estas catas Pues eso Que O sea No es a malas Que no me enfado ni nada Pero ayer supongo Supongo que se puso a hacer cosas Y ya no me dijo nada Entonces Ya avisé Porque yo Me he ido a organizarme Súper bien Entonces yo Tengo bien plan para Viene Muy bien No viene Pues también Están cambiando muchas cosas Por mi cabeza En ser un Mira Un clima hidratante Mira pues sí Muchas en plan De que Yo era una persona Súper dependiente Y me he dado cuenta Que en verdad no Que en verdad Solo me da miedo A la soledad Pero como ahora Ya se está sola Me jode Porque me gusta La de pareja Pero Ya no tengo ese sentimiento De soledad Y estar mal Como tenía antes Cuando no me decía De que edad Antes lo pasaba fatal Era Extremo Para limpiar Una mierda Antes me No sé qué le paso Al Al colorete Y lo tengo Mucha mierda Así que voy a aprovechar Y bueno Últimamente Que salgo Con la cara fatal Por la casa En plan Ayer me dejé Aquí Un colorete Y me fui hacia el trabajo ¿Veis? Se está todo por fuera ¡Ay! Hoy me voy a poner O engrosador De labios Me voy a poner ya Pero Porque pica Y así ya la tengo Puesto Yo qué sé Se salió todo por fuera Y va que lo voy a meter Aquí en la ¿Por qué mis papeles Gustan tantas Las gatas, tío? No Me he hecho Un mancha Por todo Tengo que liar Un momentito Pero por lo menos Le puedo meter esto En el Neceso Un poquito Un poquito Que hay es miércoles He hecho un poquito Me he pasado Tengo que limpiar la brocha Porque me quiero comprar una cosa Que le guía A Raquel Reich Que limpia súper bien las brochas Me van a romper el cable El cable del iPhone Y manitas Tengo que encontrar las pastillas Porque Todas están Sé que están en casa Pero bueno No es importante Es más Tengo que tomar bañera Que se muevas Mierda Siempre vas a ver Un día Tenía que leer Todas las Contraindicaciones Estaría bien Bueno Chao Me voy a trabajar Soy súper tonta Esta mañana Me he levantado a las 6 y media Para ir a caminar Vale Cosa que estoy haciendo Ahora Porque Me voy a ir a ir Por la mañana Por la mañana Y por la tarde No tengo que ir Me he levantado Me voy a hacer un pis Porque me me lleva encima Y Y nada ¿Qué? Ah Pues voy a hacer pistas Ah, pues voy a hacer pistas Miro por la ventana Y digo Pero si es de noche Y está como 10 minutos Y dice Venga, venga, voy Venga, voy Y os he dicho Es que me da pánico Así que nada Ahora Guille llega sobre las 6 y algo Tal Así que aprovechaba He llegado al trabajo Y me he ido a caminar Por lo menos No para Como si me tumbo Ya no salgo Pero ahora El pensamiento De bajar de peso Está A full Y sano Sano, sano Luego es cuantos más cosas ¿Vale? No, chao Hola todo el mundo Feliz jueves Es que he llegado a casa Son las 6 de la tarde casi Y claro Como estoy haciendo la dieta esta He llamado a mi madre En plan Nada, esto lo puedo comer Porque la dieta esta Me la hacía mi madre Cuando yo tenía 14 años Y me dijo Creo que sí Pero No sé cuándo Le he dicho Si voy a comer queritas Porque tengo hambre En verdad me bastaría Con un vasito de leche No, no me bastaría Y me dije a mi prima Que sea al final Ha quedado con unos amigos Me dice Al final no quedo con ellos Si es que queremos Para cenar judías Y las amigas de espinacas Yo No me dije que no Y nada Hoy limpieza total de casa Había quedado con Carlitos Pero no me ha dicho nada Hay que admitir Que yo tampoco le he dicho nada Pero bueno Creo que tenía Un partido de fútbol O algo así Así que aprovechame Para limpiar toda la casa Porque mañana es viernes Viene Guille Y no sabemos Si el sábado va a trabajar Así que quiero disfrutarlo Al máximo Un poquito Ah Un poquito Ya me he pasado Mi gat tiene hambre Bueno Y nada Quiero disfrutar lo máximo posible Y la casa está fatal Porque encima Mis chanclas No sé qué les pasa Que tienen algo de mierda Y están por toda la casa Así que sí Hoy voy a encerrar a las gatas Por habitaciones Estas en ese seque Voy a barrer Y voy a Barrejar toda la casa Y nada Mis queridos Y me voy a ver Chao Vale He limpiado la casa ya He barrido He fregado Y he limpiado el baño Y me ha dicho mi prima Marta De venir a cenar a casa Me encanta Porque me dice Estaba con un amigo Y me dice Oye si hacía no Cero con mis amigos Poder a cenar contigo Las hamburguesas De espinacas Con jubias Y yo Me encanta Porque Bueno Tengo una llamada De media hora Con mi madre Hablando del tema Del peso Y ha sido Como media hora De Que no quiero O sea Teníamos la comida Con mi padre El sábado Vale Y yo le he dicho Que al final Le he dicho Que hable con mi padre Y le diga Que no voy a ir Porque sí Que vamos a ir A un sitio Joder Que Está en la cámara sucia Ahora Y vamos a ir a un sitio Que le puede hacer Una pechuga De pavo O de pollo Con ensalada Pero sí Muy bien Genial Y yo ver Cómo comer una paella Mirado Pues No es el momento Hemos decidido Que cuando llegue A los 65 kilos Que faltan 11 Ya saldé de casa Lo siento mucho Porque al final Es complicado Pero bueno Y encima tengo viajes Y demás Pero sé que los viajes Puedo portarme bastante bien Estoy tranquila Y nada Y claro Tengo que salir a caminar Ver los dos litros de agua Porque Hacen las ansiedad Y nos hemos puesto a hablar De que con la endocrina Fui hace un año Y fue cuando me dio las inscripciones Que he dejado de tomar Que eso ha sido el efecto yo-yo Sobre todo El dejar de comer un montón Y comer otra vez Normal Ay que socorro Me duele el plazo Y con ella bajé un par de kilos Esa semana Entonces Sé que puedo hacer Lo de la endocrina Perfectamente Y con ella Cuando tenga 14 años Sin hacer ejercicio Ni beber agua Me quité 8 kilos En 5 meses Ahora con 26 Haciendo ejercicio Y bebiendo agua Espero que más Así que tranquila estoy A ver si estas navidades Puedo comer Algún día Bueno no No creo Pero bueno Mientras baje Me vale Y es por salud chicos Sabéis como tengo la espalda Y no es por físico Porque yo Soy radiosa Soy una puta influencer De mierda Bueno Pensaba que iba a decir algo Marta Cámara Cámara Marta Ha venido Marta Ha sido imprevisto Y no imprevisto Porque le he hablado A ver que hacía Me ha hecho Que estaba con unos amigos Y me dice Oye Si no viene con mis amigos ¿Podemos tener juntas Las hamburguesas de espinacas? Y yo Puta niña No me acordaba ni yo Que te lo tenía Mueves de espinacas Y ya venía Bueno Estaba con mis amigos Y he ido a caminar Creo que se lo he enseñado Creo que se lo he enseñado Bueno He ido a caminar una horita Creo que sí Porque me acuerdo Que os he dicho Dios me duele el brazo Sí Lo he enseñado Oye Iba así Caminando Y nada Ya está acabando Me preocupa Mi gata Ibi Yo no sé Qué le pasa A esta gata De verdad Me preocupa Ahora que esté Ya en celo Y esté llamando A gatos No, no No Vale A la de bien La tienen que castrar Este mes O sea Ya se ha hecho mayor Ya te sirve el rol Ibi Bueno Así que nada Ella está acabando de comer Como os he dicho Estaba bueno Mucho Yo ya he hecho la comida de mañana Y es que nos ha gustado Hablar de nuestras cosas Y no he pasado por aquí En ningún momento Pero bueno Es que ahora estaba viendo Los vlogs Porque El 24 Me voy de viaje El 24 No, Rini Haré un pi Vale Marta ha dicho dónde voy Pero es que no quiero que lo sepáis Porque va a ser una sorpresa Me voy de viaje El 24 El 26 vuelvo El 28 El 28 me vuelvo a ir con Guille Y vuelvo el 1 Entonces He estado Tengo un vlog Y he empezado a verlos Y digo Joder Parecía que me esforzaba más Con la otra cámara Con el otro móvil De mi hierba Que tengo en este móvil Así que No se va a esforzar más También me pregunto Que contaros Si mi vida es muy rutinaria Pero Tengo casa Y todavía Voy a Os voy a enseñar La decoración de la casa Porque la voy a decorar Mis cambios con la alimentación Porque también os voy a bajar de peso Mi rutina de gym Porque voy a empezar a hacer pilates con esta Y porque voy a empezar a hacer en TikTok Que también subí a Reels Pues mis trucos para quitarme la ansiedad Pues cómo estoy haciendo para mejorar Que lo he dejado muy parado Y estoy perdiendo seguidores Y Bueno Tengo sueño Me voy a Chao A una Chao Aquí estoy Y me ha hecho Creo que nunca me he hecho O sí Pero bueno Me paso por aquí Mientras me arreglo un poquito He soñado cosas rarísimas Chicos ¿Y hoy es viernes? Me hace feliz que sea viernes No sé a los que les pasa a las gatas Que todo el rato juegan con la arena A ver si alguien tiene alguna idea Igualmente El mes que viene Intentaremos comprar Una de dinero con Con la parte de arriba A ver si así Dejan de He tirado por fuera Y que he dejado de oler mal la casa Porque No muere muy mal Que no me pone triste Y tengo una gata Con aplausos Pero tengo clarísimo Me voy ¿Y se puede llorar? Ayer me fui a caminar Y se puso a llorarla Cerra Gata Me voy a hacer el maquillaje rápido Porque me meto otro estilo Eso me lo quito Mis maquillajes siempre son rápidos Pero Normalmente cuando Tengo más tiempo Me pongo otro Contorno Y se me A ver Tengo que El eyeliner Quede bien Pero bueno chicos Yo Estoy súper contenta Porque Me he pesado ¿Vale? No debería haberme pesado Pero Necesitaba ver Si de verdad Estaba funcionando Y el comer Que me estaba comiendo Ya no va a pesar Hasta el miércoles Lo prometo Lo prometo Pero bueno Ya he bajado 500 gramos Desde el miércoles No Luego lo pongo en referencia Es el miércoles Y mi día de peso Pero Así como vale Está funcionando Pues así Bien Vale, se me ha ido la olla. Añadidos. ¿Escucháis la gata? Es mi gata. En plan, ¿me vas a abrir? No te voy a abrir porque me voy. Pero normalmente las dejo estar. Aquí entro conmigo hasta que me voy. Pero me la lían. Y como me la lían... Bueno. Yo digo, ayer me fui a caminar y la gata se puso a llorar. Y yo, ¿no es tú? No le pongo brillito porque... es la suficiente. Con mi lunes propia. Bueno, chicos, tengo las ganas de que sea 22. Empiezo las vacaciones. O sea, me quedan 10 días laborables. Sí, y cuento 10 laborables, vale. ¿Estoy loca? Sí. El cine no lo cuento, Borja, al final. El cine me hace feliz y se me pasa guardando. También. Ahora, el delito que cometí anoche. Es que no preparé la ropa para hoy. No sé qué poner. O sea, el delito que cometí anoche es que no preparé la ropa para hoy. Pero creo que... Andaron largo y... Me encanta como os he puesto el... Lo que aguantan los inciensos justo delante. No, 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 no. A ver, vení conmigo. Yo utilizo la guille cuando lo vea porque este pantalón está todo revuelto. Y el ese no lo consigue. Colocarme en los enásticos. Oye, ¿no os preguntáis nunca? En verdad, yo soy súper feliz con guille. Y... Me viene mucha de la cabeza la pregunta de... Hablo de como si llevásemos diez años juntos. Llevamos dos. Es como, vamos a llegar a los diez, ojalá. O sea, yo... Me lo planteo esperando que es aquí. Sí, no voy a empezar. Por si quiero. Vale, este es el look. Chicha. Pero bueno, agafando. Me voy ya para trabajar, que llevo tarde. Feliz sábado, que no se ha dicho nada en toda la mañana. He ido a comprar con mis primas al Mercadona. Y ahora estoy esperando que ya que me ha hecho el favor de ir a tirar la basura. En plan el plástico. Y ahora volverá. Y... Iba a aprovecharme para que subiera en la basura. Pero me olvido que no llevo pendientes. Y como llevo tan poca descolación, me apetece llevar... Pendientes y anillos. Así que... Voy a subir a mi casa. Para cogerlo. Me he hecho el eyeliner un poco mal. Pero bueno. Para ir a casa de mi madre. Y ir a casa de la madre de Guille. Tampoco hace falta ir muy arregladas. Iba a comer con mi padre. En el hospital de Splat. Que es un restaurante que está muy bueno. Pero me da... Tengo un mono. Y sé que no voy a hacer la dieta bien si voy. Y si salgo de mi... No sé explicaroslo. En plan, ya me voy de viaje. Y en ese viaje voy a intentar portarme lo mejor posible. Y voy a ir a restaurantes que solamente me va a costar. Y ya me basta. No quiero ponerme más en ese punto de... Comer en un restaurante. Porque sé que comeré lo que no sea sano. Así que prefiero ser buena. Así que al final voy a comer con mi madre. Y poco más. Bueno, ahora subiré. A mi casa. Y ya está. Y así que voy a ir a comprar con mis primas. Porque nos faltaba arena para los gatos. Y... No sé qué lo que digo. Y aprovecho de comprar cuatro cosas. Me lo tienen falta también más. Y ya está. Ahí viene mi no. Yo ya lo he visto. Por el sitio mío. Es que tienes que irte hasta la otra punta. Hasta... Hasta... ¿Dónde está pasando ese coche? Es que no puedo enseñaros más. A ver quién está ahí. Me da mucha presa para reciclar. Ahí está el señorita novio. Bueno, os dejo. Hola. Que creo que no os he dicho nada hoy. Os me sale súper mal. Porque encima hoy he dicho... Voy a dejar de grabar hoy. Y si mañana tenéis vídeo. Pero... No lo veo... Factible. Así que... Hoy quiero empezar a hacer los vídeos los domingos. O sea, a subir los vídeos los domingos. Pues eso. Que quería subir los domingos. Pero no lo veo fatigua más que nada. Porque es que... Creo que no he grabado nada antes de la mañana. Sé que hemos ido a comer con mi madre. Pero ya sabéis que a mi madre no le gusta salir en vídeos. Así que no la grabo. Y luego nos hemos ido directamente con mi padre. A mi padre tampoco lo graba. Porque estábamos hablando, hablando, hablando. Y yo ya tenía que irse al puercillo. Porque hoy se va a pádel. Vale a pelos. Se va a pádel. Y tenemos que correr. Porque ahorita me tengo que ir a las seis. Se va a las seis y media. Y tenía que hacer mil cosas el pobre chaval. Y ahora está en pádel. Y yo estoy aquí. Estoy estudiando un poquito. Ya sabéis. Estoy estudiando marketing de influencers. Así que me tocaba empezar a poner la caña. Porque me llevaba bastante mal. Y nada. Ahora Guille vendrá en media horita por ahí. Yo acabaré de estudiar. Y vamos a ir a casa sumada de cenar. Que ya sabéis que eso. Tampoco lo puedo grabar. Porque la familia de Guille no sabe que grabo. En plan, no. Es algo que por ahora no lo he nombrado. Y Guille tampoco. Entonces lo hemos dejado ahí al aire. Así que nada. Me sabe súper mal. Porque en verdad. Creo que no se ha enseñado nada. Pero bueno. Mañana es el domingo. Así que. Yo creo que sí que voy a despedir el blog aquí hoy. Mañana lo tomaré para descansar. Para tomar muchísimos apuntes de todo lo que quiero subir a partir del lunes. Y el lunes empezaré a grabar otra vez. Yo creo que sí. Así que chicos. Lo dejo por aquí. Así puedo editar el blog. Y lo tendréis subido para mañana. Y espero que tengáis una buena semana. Y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.